¿Qué pasa con el colegio? Se ofreció una piscina temperada, pero ahora ni siquiera con agua fría no hay nada. Muchas partes de los trabajos se están deteriorando. Es el otro problema. Y finalmente los techos. Parece que en el diseño que hicieron para esta obra han utilizado material que no es bueno para la sierra. Entonces eso no solamente va a significar un riesgo para los alumnos, porque ese material es ligero, con un buen viento se levanta y eso puede terminar incluso causándonos problemas mayores. Entonces hemos quedado con ellos que vamos a sacar una cita con la ministra de Educación. Tienen ya una reunión el 20 de junio con Roniet. Pero yo sé que a ese nivel nos vamos a solucionar. Entonces yo les he ofrecido ir a hablar con la ministra para que de una vez demos una solución, un cronograma para que se pueda terminar como debe ser este colegio emblemático. ¿Hay algún arbitraje o algún tema procesal con la empresa actualmente? Hay un tema de arbitraje que eso, según me han informado, había paralizado momentáneamente, pero también ellos me expresan de que ni la empresa ya está tampoco tan interesada en hacer la acumulación. Entonces eso es un poco una cosa que preocupa. ¿Habría que usar un presupuesto adicional o algo así en todo caso? Los técnicos en la reunión con la ministra vamos a pedir que Roniet vaya y informe y que nos dé la salida y la solución, que nos llegue en un cronograma. ¿Para cuándo? Nos entregan el colegio como debe ser. Porque en vez de ser un colegio emblemático, más bien se está convirtiendo en un colegio problemático y eso no puede ser. Por otro lado, el tema en el gobierno regional como que todavía estuvo inestable y se emitió la resolución que lo aleja ya al señor Vargas del gobierno regional. ¿Cómo está viendo usted esta situación? Bueno, yo pienso que nadie quiere que nadie tenga problemas en que estén presos, pero pensando en la gestión del gobierno regional creo que de alguna manera ya se estabiliza en esta etapa. Creo que ahora sí Luis Gamarra debe empezar a meter fuerza al trabajo, porque la economía está paralizada. El que menos se queja. Tú vas a una bodega y se quejan porque no hay ventas. Entonces estamos con economía muy, muy baja. Entonces si no hay inversión pública vamos a estar peor. Entonces creo que hay dinero y lo que yo le pido es de que empiece a invertir. Y una forma de invertir rápido la plata que tiene es juntarse con los alcaldes, revisar sus proyectos y transferir ese dinero a los alcaldes y ellos que gasten ejecutando esas obras que ya tienen ya estudios y todo. Más aún cuando se notaba una suerte de temor en Luis Gamarra, porque no tenía digamos el cargo definitivo, en cambio ahora sí lo tiene. Y es comprensible, es comprensible porque estaba en el limbo, ¿no? Entonces los mismos gerentes, todos están como diciendo ahora qué pasará, he entrado por un mes, me sacan. Pero ahora ya creo que hay la posibilidad de que este asunto vaya ya incluso hasta que se cierre la gestión. Y creo que deben programarse para que nos entreguen el próximo año por lo menos obras ejecutadas y una economía mucho más conveniente para el desarrollo de nuestra región. ¿Qué hora de trascendencia se está viendo desde el Congreso de la República para Ancash? Yo en este viaje he visitado la zona Conchucos, por algunos proyectos que nos interesan bastante y que están bien avanzados y había compromisos del gobierno central. El ministro Vizcarra nos ofreció trabajar el tema de Casma Tingo María. Esa obra ha sido licitada por un propiedad con sede en Huánuco, ya están interviniendo ya, por lo tanto van a trabajar toda esa ruta, ¿no? Esa es una buena noticia para la región. El otro proyecto importante es Siguaswari, que ahí sí un poco me preocupa, que ojalá que el nuevo ministro que ha entrado retome con fuerza, así como estaba haciendo el ministro Vizcarra, de tal manera que empiecen a cumplir con lo que nos ofrecieron. En el 2017 vamos a tener un perfil reforzado y vamos a empezar a cambiar los puentes. Y el próximo año, 2018, iniciamos el asfaltado. Eso fue la promesa y hacia eso, hacia ese objetivo hemos estado trabajando. Pero este cambio, ojalá que no signifique un retroceso o un atraso. Vamos a hablar con el nuevo ministro para que podamos mantener el ritmo de trabajo que se ha estado haciendo.